¡Suscríbete al canal! Llevabas en tus ojos, no existe más Como violetas también regresarás La primavera contigo llevarás Tenías tú mi vida, tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido No sé con quién te has ido De mis ensueños Tal vez mañana será Que llorarás Cuando mi amor tú por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también regresarás Florecerán las tantas primaveras Como violetas tú regresarás Florecerán las tantas primaveras Florecerán las tantas primaveras